Después de ese emotivo momento de ver por el segundo las ventanas y mi pieza, bueno, empecemos. Como les había dicho, iba a hacer muy pronto el tag del... el tag del youtuber, y bueno, acá estoy haciéndolo. Y bueno, tipo reglas para hacer el tag. Uno, no me importa si te taggean o no, lo puedes hacer si quieres. Entonces, dos, lo podes hacer con cuantos suscriptores tengas o con cuantos videos tengas. Ya, y miren esta cosita que me ha llegado a mi casa, es una muñequita, pero es de goma eva, o sea, de folio, creo que se dice así en otros países. Pero mirenla, o sea, me encanta, o sea, no sé. Llegó a mi casa, me la regalo, algunas chicas, pero miren, o sea, me enamoró. Pero es que es tan tierna, o sea, miren qué hermoso. Ok, después de eso, empecemos. Encontré 10 preguntas que se hacen, no sé si son las reales, pero me voy a hacer con estas, así que... No me critiquen si no es así, pero creo que es así, creo que es así. Uno, ¿qué te motivó a hacer videos en YouTube? Bueno, me motivaron personas y cosas, o sea, personas, mi novio. Nadie más ha sido mi novio, porque nadie sabía que a mí me gustaba grabarme, porque yo soy súper tímida, y... O sea, una persona tímida haciendo videos en YouTube es como muy raro. ¿Qué me motivó a hacer videos mi novio? Sí, porque él sabía que a mí me gustaba hacer videos, y me dijo que hiciera uno y que grabara mi cara. Así que lo hice, y gracias a él estoy acá haciendo videos, lo rebasé, y todo eso, así que... Es así que gracias a él estoy acá, como lo había dicho en videos anteriores. Dos. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Cristobal González, o sea, lo amo. El viernes, viernes 16, fui a verlo a una junta que hizo, y me saqué fotos con el hermano, con toda su grabación, con todo, con todo, con todo. Lo fui a ver, y estuvimos juntos, y conversamos, y todo eso, así que no sé, lo amé más de lo que amo. Tipo, estuvimos juntos, les llamamos juntos, y toda la cosa, pero lo amé. O sea, tengo, le voy a dejar acá, al final del video, nuestra foto de la junta que hicimos, que hizo él, y fui yo. Pero no sé, él, lo amo, es él, mi amor platónico, mi app, mi full, ay, me encanta. Tres. ¿Qué cara pones cuando te das cuenta que se te descargó la batería mientras grababas? Me mato, o sea, yo que, ay, porque me pongo a gritar, o sea, ¿cómo se me descarga la batería mientras grabo? O sea, tengo toda la noche para cargarlo, y no, o sea, yo quedo así como, no, así como, no, qué terrible. Esa cara que tenía así como, oh, no. Me olvidaron las preguntas. Cuatro. ¿Quién es tu crutch o amor platónico en YouTube? Mi crutch, Cristóbal González, o sea, lo amo, o sea, mi full app, forever, cuatro, ever, o sea, lo amo, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, es mi full app que ya lo conocí, así que me enamora más de lo que me enamoro antes, antes de lo que lo conocí, así que mi full app es él. Como que dije muchas veces, full app, así como que me pasé. ¿Cuál es tu lugar favorito para grabar? Mi pieza, o sea, estoy cómoda, o sea, ¿dónde estoy grabando ahora? ¿Dónde estoy grabando ahora? Sí, hay una muñeca allá atrás, es mía. Porque, no sé, me acomoda, estoy en mi cama, mi pieza, mi metro cuadrado, por decir así. Así que, en mi pieza, porque, no sé, en otro lugar no me gusta grabar porque hay gente que me mira, y aquí, y acá, y por eso no me gusta. Así que, mejor mi pieza. Seis. ¿Qué lugar del mundo te gustaría visitar? No sé por qué salió esto en el tag del YouTuber, pero... Eh, bueno. ¿Lugar del mundo? No sé. Eh, Los Ángeles, California, Uh, Canadá, sí, Canadá. Canadá, 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 Canadá. Me encantaría visitar Canadá. Canadá, 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 Canadá. Siete. ¿Cuál es tu marca favorita de maquillaje? No sé. Eh, como ustedes saben, y como se dan cuenta, no me maquillo mucho, o sea, casi no. Lo que más me ha hecho es base, así como que. Y no sé, eso, o sea, no, no. Tengo marca más favorita de maquillaje. No, no soy como muy... No me encanta, no me gusta maquillarme como otras niñas, ni... No, no me gusta, prefiero vivir mi edad. Ocho. ¿Te da pena que tus amigos o familiares te comenten sobre tus videos? Más o menos, o sea, poco o mucho, quizás. Más o menos, porque no... No me gusta hablar mucho de eso, porque me da vergüenza. O sea, y soy vergonzosa, así que más vergüenza. No sé si me entendieron, pero... ¿Ok? Nueve. Nueve, nueve, nueve. ¿Qué es lo que más te asusta y por qué? No sé si fuera fobia, o sea... ¿Qué es lo que más me asusta? Los araños. Soy aracnofobica. Porque no sé, sus patas asquerosas y... Ay, no sé, me cargan. La otra vez estaba la Cata acá, mi mejor amiga, y llegó y me dijo... Miran tú para arriba, y había una araña. Y yo... Ay, me puse a gritar. Y la Cata como la mato. Sí, matala, corre, corre. Y yo le decía, corre, cara, corre, matala. Cata, si estás viendo esto, te adoro. Gracias por matarle a la araña. Diez, y la última. ¿Qué youtubers te gustaría conocer en persona? No sé, es que... Un sueño, así tipo mi sueño, por dentro, así... Era conocer al Cristóbal González. Y ya lo conocí, así que no sé. A la Valentina Villagra me gustaría conocer. Sí, a ella. La amo. Es... O sea, es que es tan linda, así me encanta. Me fascina. Full habla, ¿vale? Ay... Encontré tipo un fondo que así que es súper bacán. No sé, me gustó. Caleta, así que con esto voy a hacer los saludos. Un besote gigante de acá, de Santiago de Chile. A Anaís Soberzo. Un besote a... Mayra Jaure. Creo que eso ha sido todo, porque no me puedo meter a mi Instagram, no sé por qué. Pero bueno. Un besote gigante a todos, mis hermosuras. A los 7000, no sé cuánto. Pero un besote gigante. Miren. Estábamos en la junta y nos caemos con un chico. Y nos caemos los dos juntos. Nos caemos juntos, así yo chico, como que me paraba. Yo lo paraba a él, así nos parábamos los dos. Tipo nos... Como que chocamos, así como que yo iba directo y él venía acá. Acá y luego, pa, así chocamos. Y él se pegó en todo el codo y yo en la rodilla. Pero bueno, cosas que pasan. Así que eso. Bye. Los amo. Muah, muah, muah.